Gente, si queréis que en el próximo vídeo o directo probemos al nuevo pellerín que ha salido a continuación Lo único que tenéis que dejar es un muy buen me gusta, alguna nueva suscripción y haga un comentario apoyando el contenido del canal Y ahora sí, vamos a empezar con este nuevo jugador Gente, antes de continuar ya con la review, tengo que enseñaros una cosa muy importante Ha salido 3 jugadores iconos para hacer en SBC Mi opinión es que no os hagáis a ninguna de estas 3 opciones Porque, uno, mirad lo que cuesta ¿Vale? Esto es fácil, pero es que mirad, este también es sencillito Estos 3 son los sencillitos, ¿no? Los 3 son iguales, por así decirlo 84, 86 y 86 ¿Creéis que merece la pena gastarse tantas monedas por una versión media de un jugador? Pues no, vamos a ver Esta carta en el futuro va a ser muchísimo barata Y lo mismo pasa con Figo, Van der Sarge y Zanetti Por ejemplo, estoy investigando los precios y Figo vale 1 millón ¿Vale? Así que si queréis haceros a Figo, 1 milloncito Así que yo, si es para vosotros, no lo haría Es mi opinión, ¿vale? Ahora sí, vamos con la review ¡Hola! Muy buenas gente Estamos en un nuevo vídeo para el canal, chicos Hoy vamos a hacer la review de un jugador muy interesante Que ha salido hoy, justo a las 7 Me parece muy interesante lo que ha salido hoy por parte de FIFA Bueno, de FIFA, EA o no sé cómo queréis llamarlo Ha salido un jugador que pensaba que iba a salir el típico de SBC Pero no, EA ha roto un poco el esquema y ha puesto un nuevo jugador Para farmear Es este Héctor Bellerín ¿Vale? Eh, sí, Bellerín, que parece Sí, Bellerín, bueno Le falta físico Lo típico de siempre, ¿no? Con Bellerín Pues bueno ¿Cómo podemos hacernos este Bellerín? Bueno, pues pide Victorias de la Premier Ganar 15 partidos Solo con jugadas de la Premier League Eh, no Tu once inicial tiene que ser Full Premier Tienes que llevarte una Full Premier Marca 30 goles con jugadas de la Premier Full Premier Vale, así te conf... Compre, Full Premier Así te conocen los jugadores de la Premier Encontro partidos de la Premier Y marquemos de calidad con jugadores de la Premier Full Premier Vale Nos pide Full Premier en todo Yo recomiendo hacer primero esto Y ya, de golpe, hacéis todas estas misiones Para ganar a este jugador Que por cierto Hay que comentar un dato muy importante Uy, que se bugue otra vez Eh... Bueno, como ya sabéis Yo uso a Kai Walker Como lateral derecho Pues bueno Vamos a poner a los dos He estado comparando De hecho, voy a coger Creo que tengo a Semedo en el club No me hagáis muchísimo caso Vamos a ponerlo Eh, defensa de la Premier Creo que tengo a... Mira, Semedo le tengo Como veis Ya de primeras Nos dejan Eh... Nos dejan así Diciendo que Bellenín es más rápido Eso está bien Tiene más regate que los tres De los otros Es el que tiene más regate de los tres Más pase Bueno, pase igual que Walker Ojo Es el que menos físico Pero es el que más defensa tiene En todo está muy bien Este Bellenín, eh A ver, sinceramente Yo Más de punto de vista Si este Bellenín Hubiese salido bastante antes Yo creo que Merecería más la pena que ahora Porque es que Semedo o Walker No valen tanto A ver, yo sinceramente Si para vosotros Me das de los a Walker En vez de gastar 90.000 monedas En un jugador Me gastaría a Bellenín Yo de momento Voy a terminarme El full champions Con Walker Y ya si eso Me hago a Bellenín Para dar por cierto Opciones De usar españoles Y jugar Meter un híbrido De Premier Por ejemplo Aquí podemos poner A Sergio Ramos Courtois De Lerín Y yo que sé Pues yo que sé Podemos poner aquí Juegos españoles Para hacer un pequeño híbrido O O O Juegos del mismo equipo Que a ver Que este Bellenín Estaba interesante Bueno Os voy a enseñar un poquito Las estadísticas Para que veáis En ritmo Es bastante rápido De hecho Es más rápido que Walker Excepto un puntito de velocidad Pero bueno Le metes un estilo de química Y ya va mejor Tiro da igual Para un lateral Pase 76 Tiro y pase Corto 84 Zen Visión un poquito más alta La precisión de paz De tiro Me da igual Porque como no voy a utilizarlo Para disparar Con él Pase la voz 64 No me convence Porque esto poco Pero bueno Regate Esto para un lateral Está muy bien Para poder salir De cualquier lío 85 84 86 84 84 Y 76 Muy bien Esto me gusta Porque por ejemplo Mirad Walker Uy perdón Walker Está muy bien Sí Pero es que no No tiene tanto equilibrio Y aparte se puede liar Mucho Y puedo hacer una cagada Ahí atrás Y la puedo liar Mucho Claro Esto es mi opinión Ahora mismo estoy dando Una denigrancia A Walker Espectacular Pero el rendimiento Que me da Walker A lo mejor no me lo va A Bellerín No es lo que os digo Defensa 82 Bueno Capacidad de defensiva Unos puntitos más Robos Y entrada Son bastante parecidos Pero un poquito mejor Bellerín Intercepciones 84 Intercepciones Walker 80 Salto Aquí Bueno Empezamos con el físico Bellerín Esto es la peor Bellerín Pierde Contra los tres En físico Es posiblemente El dato que más Me haga dar un paso Para atrás De este jugador ¿Por qué? Porque Bellerín Para que un lateral Funcione muy bien Necesita tener Bastante buen físico Y defensa Porque son datos Muy claves Y son muy útiles Para la hora de Intervenir en acciones Defensivas Claro Si tú Me quitas Que no tenga fuerza Y no tenga Resistencia Pues eso Condiciona mucho Que el rival Pueda contraatacar Y como veis En salto Pues a ver Uy hostia Que se me ha liado Vale Perdón Como veis Unos 78 Unos 77 Es un poquito más alto Un centímetro más alto Que ese medo Pero bueno Pero es que Igual que me doy un 83 Así que Y aparte En filigranas Es igual que Walker Pero se mueve un poquito mejor A ver Está bien Vale Vale Como review Sé que es una review Súper corta Que vais a decir Bueno y este review ¿De dónde coña salió? No has hecho nada Yo lo entiendo Que no os pueda gustar Este tipo de reviews Así cortitas De un jugador Pero es lo que ha salido Y aparte Para dar contenido del canal Viene muy bien Este tipo de vídeos cortitos Para encima tener El canal Para que Youtube No me note Que estoy inactivo Y me perjudique mucho Así que Bueno Esta es mi opinión Sobre el jugador Mira Os voy a poner un ejemplito Porque antes No lo he puesto Como veis Puedo darle Mira Vamos a poner a disco Le podemos Podemos poner a disco A ver No erramos Pero podemos darle química Lo que quiero decir Es que Bellerín Tiene una nacionalidad Y una liga Que se le puede aplicar mucho Para hacer Una cosa muy importante Llamado híbridos ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros Podemos hacer Bastantes híbridos Con jugadores Gracias a Bellerín Porque por ejemplo Podemos añadir Españoles Podemos añadir Premier Es decir Podemos hacer El tan ansiado Híbrido Liga Santander Chetada Más Premier De una manera Bastante interesante Que nadie Es decir Por ejemplo Tú quieres probar Izquierda Premier Derecha Liga Santander Es que lo puedes hacer Perfectamente con este equipo Así que mi conclusión es ¿Merece la pena Hacerse a este jugador Que posiblemente Sea bastante parecido A Kai Walker? La respuesta es 50-50 Vamos a dejarlo en un 50-50 ¿Por qué? A ver chicos La cosa es Que yo por ejemplo Tengo a Kai Walker ¿Vale? Yo no No tengo la necesidad De hacer este jugador De hecho Creo que me lo voy a hacer así De vez en cuando Juego un poquito Voy a decir Me voy a jugar unos partiditos Encima de amistosos Que aparte Farmeamos un poquito Para los hitos ¿Qué quiere decir? Que yo si por ejemplo No tuviese a Kai Walker O si fuese con Semedo Pues me haría este bellerín La verdad Para ahorrarme unas monedas En el lateral derecho Y cubrir la zona Bastante bien Pero claro Si no tenéis a Semedo Y necesitáis un lateral derecho Rápido Y que sea español Pues mira En vez de Carvajal Por ejemplo Pues no voy a este jugador La verdad Es una opción bastante interesante Así que si queréis vosotros Yo en mi caso Lo voy a hacer Porque la carta No tengo Esta carta No me he hecho al Mollet De antes De hecho me voy a hacer a este Porque me gusta más Tiene mejor pinta Aparte de españoles Yo siempre hago una vídeo De plantilla de españoles Que me gusta hacer de vez en cuando Lo voy a hacer Porque me gusta Así que chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Antes de dejar el vídeo Voy a deciros Cómo voy en FUT Champions Posiblemente el resultado cambie Mañana tendréis Directo de FUT Champions Voy con 9 victorias Con 4 derrotas Voy 9-4 Voy bastante bien Pero posiblemente mañana cambie Voy a perder seguramente más partidos No voy a llegar a élite Ni de coña No me veo capacitado para un élite Pero bueno Vamos a intentar luchar por nuestros sueños Y a ver qué podemos hacer con esto Así que chicos Espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un me gusta Un comentario Una suscripción Y ahora sí Hasta el próximo vídeo Adiós gente Gracias por ver el vídeo ¡Gracias!